Hey Miki, que vas a hacer Miki, ya se robó la bici Miki No te juegas la bicicleta Ya se robó mi bici Hey que tal amigos de la vida Solerrada Adivinen donde estamos Malecón del Río Esquina López Mateo Hay que respetar los dones No, si Bueno nos dirigimos a A la calzada Vamos a Vamos a ver un poco de como se ponen Por acá las luces o así Ya es navidad, bueno cuando ustedes vean el video Cuando ustedes vean el video Ya fue navidad Entonces Pues felicidades Otro año más Otro año más de navidad En estas fechas Mucha gente Se la pasa unida O O no sé si sea por el Que ya menos se acaba el año Así Pero da la necesidad de estar como que todos en familia ¿No? Entonces Hay que aprovechar Aprovechen a todos sus familiares Si los tienen por ahí Tómense fotos, tómense Suban todo a la ropa que compren No tiene nada de malo Al final de cuentas Pues para eso son las redes sociales ¿No? Bueno A la gente que no es de aquí en Guanajuato Les voy a presumir Este tunerito de luces Para que más o menos lo vean Ahorita le falta Que el sol se vaya Pero Quiero que lo vean A mi me gustó Vamos a darle un poquito más Para acá Para que lo puedan ver Bien Es el primer año Que yo veo que Iluminan como debe de ser No sé si puedan Observarlo bien Oigan el otro Jueves Miren aquí esta parte Muy bonita Bueno Ya se pone mejor En la noche Pero Dejen les comento Que el otro jueves Me enferme De hecho apenas voy saliendo Me dio una gripa Así viene insoportable Y apenas voy saliendo Por eso subí Y ese tipo de videos De express De tutoriales express Ya los tengo grabados Y son en caso de emergencia Pero Me enferme Y no pude salir a grabar Literal Ya casi me estaba Petateando Entonces Pues Por eso le pause un ratito Pero Ya estamos de vuelta Les quiero presumir Como es mi ciudad En un atardecer Normalmente siempre grabamos Como a las doce Una de la tarde Ahorita que Que lo estoy grabando Esto es un 24 de diciembre Ya hoy Hoy la noche es navidad Cuando ustedes lo vean Ya pasó Pero Ahorita apenas la gente Se está Yendo a sus casas Se está Alistando Para ir a A cenar con su familia Verdad Mucha gente Si sigue trabajando Como el señor Otra gente se da el día Por ejemplo Ahí los de Las cebalinas Pues no trabajaron Están de aquí al lado No trabajaron Entonces Vamos a ver un poco Del nacimiento A ver que Como se ve Ahora lo cambiaron para acá Siempre lo hacían En la zona peatonal Pero ahora lo cambiaron Ahora lo cambiaron Para acá Siempre lo hacían A Robin Hood Jejeje Nada, no se crean Acá están El transporte De los Reyes Magos De los dos A ver Para que se extiende Para que se extiende Con permiso Pago Que se extiende La zona A ver Vamos a ver Para que se va a pasar No, no deja pasar Jejeje Le vale La zona Ay Con permiso Jejeje Gracias bueno esto es un poco de lo que hay, hay sin las luces, no se, quieren ir al centro a ver, en el centro también hay unas muy bonitas, de hecho rara vez las pone, como ven vamos, a ver vamos pues, nomas para que la vean, oigan tengo ganas de hacer un vídeo como en una moto, ver las ventajas y desventajas de andar en una moto, tengo muchas ganas, coméntenle si quieren que hagamos un vídeo en una moto dando vueltas en una motillo y las hacemos, vamos al centro nomas para que vean las luces allá, decidí salir ahorita la nochecita porque se distingue más, bueno y más bien a esta hora los prenden, entonces, no, ya camina en una cuadra, vámonos, ya mucha gente, de hecho el tráfico está impresionante, nunca se hace hasta acá, el tráfico empieza desde que, pues todas estas fechas, no, lo que viene siendo Navidad o en fin, por eso me gusta andar en la bicicleta porque, me evito todo el tráfico, aunque hay conductores medio raros, como este, ¿qué pasó papi? ¿qué andas haciendo ahí? a medio camino, pero ya se siente el espíritu navideño, ya mucha gente anda bien ambientada, anda muy ready, de aquí se alcanza a ver un poco de luces, vamos a ver que tan bonito se ve, bueno pues yo con este video quiero decirles a todos, feliz navidad, aunque seamos 200, 100 seguidores, 50, no sé, ¿qué onda güey? paro, al final de cuentas, somos los, los que somos, ¿no? a mí me gusta hacer videos, tengan o tengan seguidores, me gusta enseñarles un poco sobre la, la ciudad, ya en un ratito, de hecho esos locales son de los que más abren, ya se dieron el día, ya, ya están cerrando, ahí están medio cerrando, preguntamos, ¿ya cerraron? si, no, si cerraron, jejeje, jejeje, siempre quise hacer eso, jejeje, ay caray, bueno, vamos acá, ¿quién se siente el espíritu navideño con el señor? ay no más, ay no más, ay no más, bonito, bonito, toca muy bonito el don, de hecho se parece a santa, ¿no lo vieron bien? yo creo que, ese santa, anda por ahí, ah no, acá está tomándose fotos, no más si es el verdadero santa, no, se cobra, yo me iba a tomar el selfie con él, pero, se cobra, bueno, vamos a ver cómo se ve por aquí, hay un poco como de ruido, pero, de hecho hasta aquí, hasta el Grinch, está Mickey Mouse, hey Mickey, ah que vas a hacer Mickey, jejeje, ya se robó la, la bici Mickey, jeje, no te roban las bicicletas, ya se robó, mi bici Mickey, descuéntalo Grinch, descuéntalo, jejeje, jejeje, hay ya, ya ya, jueglalo, ja, despuéntalo, nos vemos Grinch, este se siente esa, ah esa se divierten, jejeje, Estuvo chido, estuvo chido. Feliz Navidad, amigo. Feliz Navidad, amigo. ¿Estás grabando o qué? Sí, sí. Saludos, Popeye en la casa. Improvisando este, mi hermano. Aquí estamos toda la raza. Improvisando aquí en Guanajuato, donde los guerreros estamos bien a puro guato. Yeah, carnal. Feliz Navidad, amigo. Feliz Navidad, mi hermano. Cuídate, año nuevo. Igualmente, mi hermano. Bueno, así es todo esto. Hoy como que todos traen la mera vibra, ¿no? Bueno, o sea, mi amigo Roger siempre la trae. El que improvisó, siempre la trae. Pero hay veces que... que la gente como que está muy triste, muy agüitada y así. Entonces, hoy como que traen la actitud. A ver, vamos a ver acá qué dicen. Ah, son marchas. Bueno, creo que eso está de más, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más hay por acá. Bueno, les decía que... Yo pensé que estaban cantando como villancicos o algo, pero me andan tirando al gobierno. Y está bien. Está bien. A veces ya ahorita la situación en Nucleón ya está. Bueno, y es lo que les comento. Aquí ya está muy, muy, muy feo. Entonces... Pero a veces la gente como que se deja llevar por esa negatividad. Y todos parecen el Grinch. Es más, hasta el Grinch está más feliz que cualquiera de nosotros. Imagínense. ¿Ustedes lo vieron? Bueno, amigos. Pues yo creo que aquí ya se acaba. Espero les haya gustado este pequeño... Este pequeño tour. Si todo marcha bien, nos vamos a la feria en enero. Y me voy a subir a todos los juegos que pueda. De verdad que sí. Se los prometo. De verdad. De verdad. Bueno, pues vámonos. Ah, no, pero el señor no está. Sonreo de la vida. Yo... Paco... ¿Dónde vas? Vámonos. Feliz Navidad a todos. Oigan, también y feliz año nuevo, ¿eh? Porque nosotros no los voy a ver. Feliz año nuevo. ¡Suscríbete al canal!